El próximo sábado 22 de abril va a haber una reunión informativa que está destinada a todos los alumnos interesados, alumnos de último año del nivel medio, también están invitados los padres y los docentes que siempre nos acompañan esta oportunidad y un poco la idea es comentarles cómo se desarrolla el programa de articulación presencial que va a comenzar el próximo 6 de mayo. En ese sentido las inscripciones van a estar abiertas hasta el día 4 de mayo y a partir de, como dije anteriormente, del 6, se van a comenzar a dictar las clases de contabilidad, matemática y economía. Esto se realiza los días sábados con una periodicidad de 15 días y el horario de 8 a 13 horas. Estas actividades junto con otras que viene realizando la facultad, que tienen que ver con unas jornadas de puertas abiertas, esto significa que las escuelas de secundario nos visitan, nosotros los recibimos y les contamos un poco la oferta académica y otras actividades similares como son las visitas de escuelas, es decir, nosotros y un equipo docente de las facultades recorremos las distintas escuelas del nivel medio y también les vamos contando la oferta académica y las actividades que se desarrollan en esta facultad.